Buenas tardes, saludos para todos los amigos, compatriotas, hermanos, presentes en esta sala. Quisiera hacer llegar igualmente saludos y felicitaciones para quienes han organizado este evento. Nosotros entendemos que es un esfuerzo importante, interesante y sobre todo si se trata de fomentar la unidad, si se trata de fomentar la organización de los ecuatorianos que tanta falta nos hace. Repito, felicitaciones aquí al Presidente, felicitaciones a quienes están organizando este evento. Bien, yo quisiera en primer lugar señalar que en esta oportunidad no lo hago a nivel personal, quisiera que conozcan que lo hago en nombre de Ciudadanos del Mundo. Ciudadanos del Mundo es un instrumento para poner en evidencia la situación de lo que está ocurriendo, no solamente con los compatriotas ecuatorianos, sino a nivel del mundo. Yo quisiera que entendamos que la situación de los problemas no nacerá solamente con solucionar nuestros problemas internos, sino que como migrantes, y hablo en el caso de España, nos unimos todos los extranjeros y hacemos valer nuestra condición de tales. Los ecuatorianos somos un sector muy importante en España, muy importante a nivel del mundo, pero seremos más importantes en la medida en que nos unamos con los otros extranjeros. Entonces nosotros queremos señalar de que en la medida que entendamos esto, de que entendamos esto, podremos reivindicar nuestros derechos políticos. como más adelante voy a explicar, miren, por decir algo aquí en España, nosotros tenemos derechos civiles, derechos sociales, y cualesquiera de ustedes puede comprarse una casa, pero igual puede delinquir y también ir a la cárcel. Pero los derechos políticos, los derechos políticos tenemos muchos problemas. Entonces yo quisiera, repito, que entendamos esto para entender una serie de circunstancias, porque en el caso de los ecuatorianos tenemos más de una década aquí y nuestra situación ha cambiado muy poco. Miren, yo quiero leer textualmente, si me permiten, textualmente. Yo solamente voy a intervenir diez minutos. Yo lo que quisiera, que me ponga mucha atención porque ocurre que desde mi punto de vista uno de los problemas que tenemos los ecuatorianos y en general los extranjeros es de no conocer, no reconocer nuestros derechos y nuestra condición de tales. Entonces ocurre que a veces exageramos en eso, pero a veces no asumimos nuestros derechos. Miren, yo quisiera, por ejemplo, leerles textualmente esto que seguramente todos los días han visto. Esto salió, por ejemplo, el día martes 30 de septiembre en 20 minutos y dice lo siguiente. Cuatro mil inmigrantes han muerto en 2014 tratando de llegar a un país rico. Más de cuatro mil inmigrantes han muerto en lo que va del año tratando de llegar a un país desarrollado huyendo de una realidad de violencia y de pobreza. De estas cuatro mil personas, más de tres mil perecieron cruzando el mar Mediterráneo en un intento desesperado por alcanzar costas europeas y otros, ojo, 230 murieron en la frontera de México y Estados Unidos. Solo quiero hacerles ver cómo es la diferencia. Sin embargo, el tratamiento que a nivel internacional se da sobre la situación de los migrantes en cuanto, digamos, al paso entre México y Estados Unidos y cómo el arribo, y concretamente tanto a Italia como a España marca una diferencia sustancial. Yo tengo aquí algunas anotaciones que me gustaría señalarlos en el objetivo que ojalá de alguna manera llegue y cala en lo profundo de ustedes. Con respecto a los migrantes aquí en España, en concreto, se ha dicho una cantidad de barbaridades, se ha dicho una cantidad de cosas que creo que los migrantes tenemos que responder porque no se ajustan a las realidades. Por ejemplo, yo les digo, la relación entre mercado y crecimiento español está vinculada profundamente con el hecho de que en 12 años y más haya aquí en España más de 6 millones de personas extranjeras trabajando, aportando, produciendo, enriqueciendo este país. El trabajo que cada uno de ustedes desarrolla no se lo lleva por más que quiera decirse en remesas. El trabajo que aquí generamos se quede en este país para enriquecer este país. De tal manera, de tal manera que yo digo, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado en la economía española si no hubiese habido migración? Hagamos un análisis, digamos un ejercicio teórico. ¿Qué pasaría en España si no hubiésemos venido los más de 4 millones de extranjeros que vivimos y aportamos aquí? Digo vivimos y aportamos, ¿por qué? Porque independientemente de lo que se piense, sí o no, aquí nadie nos regala el trabajo, aquí todo el mundo tenemos que aportar, ¿o no es así compatriotas? A diferencia de lo que aquí se dice, de que nosotros gastamos la sanidad, gastamos una serie de cosas, aquí tenemos que aportar. Entonces, el primer argumento, que sin migración la economía de España no hubiera crecido en los ritmos que creció en la década pasada. Acuérdense en el presidente Zapatero, en alguna oportunidad dijo que España era la cuarta potencia económica de este país, ¿o no? Y eso gracias a un porcentaje importante del trabajo, del aporte económico de cada uno de ustedes. Segundo argumento, el impacto positivo en la renta per cápita en la década pasada se elevó hasta en el 32%. Repito, hasta en el 32% generó el trabajo de los 6 millones de extranjeros que viven aquí en este país. Tercero, sin inmigración, España habría sufrido una crisis prolongada. Repito, si no hubiese venido la cantidad de extranjeros que ahora habitamos en este país, la crisis de España sería más prolongada. La situación de crisis, el salir de la crisis, se está precisamente teniendo signos positivos, pero ¿por qué? Por el aporte que nosotros hacemos a este país en calidad de extranjeros. Hoy la inmigración, y eso para desbaratar algunos argumentos, hoy por hoy la inmigración aporta entre el 15% y el 10% del Producto Interno Bruto. Sin inmigración, ojo, entre los años 2010, 2011, 2012 y 2013, el Producto Interno Bruto se habría contraído, compatriotas. O sea, que la crisis de este país hubiese sido seguramente más grave, más difícil. Es decir, rápidamente quiero hablarles sobre, en cambio, cuáles son ya los aportes evidentes nuestros. El primer impacto positivo es el generar sobre el empleo nativo, sobre el empleo de los españoles, lo que se llama económicamente la complementaridad. O sea, eso significa que los españoles mejoraron en su nivel de empleo. ¿Por qué? Porque los extranjeros vinimos a hacer lo que los españoles no hacían o no podían hacerlo. Los salarios de los nativos, de los españoles se mejoraron. ¿Por qué? Igualmente, un señor que tenía una categoría B pasó a la A. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la C la venimos a hacer nosotros. Entonces, los salarios de los españoles han, en teoría, han mejorado. Tercero, y eso lo saben ustedes, sobre todo las compatriotas, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo laboral ha generado que la condición de las mujeres españolas igual mejor. ¿Por qué? Y eso lo saben ustedes. Entonces, en una familia española media, donde el esposo trabaja y la esposa trabaja, los hijos quedan al cuidado de quién? De las ecuatorianas, de las bolivianas, de las paraguayas, de las mexicanas. ¿No es cierto? Eso que ha generado. Que la señora tenga que ir a trabajar a un banco, tenga que ir a trabajar a un colegio. Y pueda hacerlo gracias a qué? Al trabajo que han generado. ¿Quiénes? Nuestras compatriotas. Fundamentalmente porque ellas se han quedado al cuidado de los hijos de las familias españolas. Favorece igualmente la incorporación de la movilidad ocupacional y geográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cuando nosotros emigramos, sí o no, íbamos al trabajo que nos den. Si hay que ir a Murcia, lo hacemos. Si hay que ir a tal ciudad, lo hacemos. ¿Eso mejora qué? Mejora indudablemente la generación ocupacional geográfica. Porque antes, si es que no había trabajo en Murcia, por ejemplo, esos sitios se quedaban improductivos. Hoy, con la mano de obra de los extranjeros, han mejorado. Y han mejorado la producción en ese sector y, por ende, en España. Y, por último, el impacto positivo del tejido empresarial por la propensión a emprender. Yo vengo sosteniendo, y ustedes me dirán que si es que es cierto o no, los migrantes somos fundamental emprendedores, sí o no. Somos de hecho, nuestra condición de venir aquí es un hecho emprendedor. Y, por tanto, si hablamos de empresa, que es en última instancia la generación de emprendimiento, nosotros, a través de nuestra actividad, fundamentalmente somos emprendedor, repito. Y con eso, nosotros generamos a este país una estructura de desarrollo de tejido empresarial. En tiempos de crisis, ahora, y eso se puede ratificar con datos, este país fundamentalmente crece en el nivel empresarial a través de qué? Del desarrollo emprendedor. Son las empresas, las pequeñas empresas, sobre todo las que han generado y vienen generando emprendimientos y, por lo tanto, generando producción y lo que más necesita este país, trabajo, empleo. Eso es, en definitiva, lo que vienen haciendo los compatriotas, hombres y mujeres. Yo quiero terminar, entiendo que voy a terminar ya, ¿no? Yo quiero terminar saludando a todos ustedes y señalando, señalando una cuestión que me gustaría que no quede en el aire. Sobre todo para los ecuatorianos. Miren, el gobierno ecuatoriano aprobó hace un mes un decreto que ustedes lo conocen, que se llama el 4x4. Gracias a la lucha, entre otros, de ciudadanos del mundo, Rafael Correa ha tenido que dar atrás con esto. Pero, sin embargo, quiero dejar señalando lo siguiente. Sin embargo, de todo eso no deja de ser un impuesto. Y los impuestos son imposiciones. Segundo, yo reto a la gente del gobierno de Rafael Correa que nos demuestre con estudios de dónde y dónde están los argumentos para que nosotros tengamos que pagar impuestos. Eso no es importación y exportación. Nosotros, el Ecuador, está aquí y allá. El Ecuador no solamente está físicamente allá, está donde laten los ecuatorianos. Y aquí latimos y aquí está Ecuador. Por lo tanto, no hay ninguna división. Yo creo, yo creo, que es hora de que los ecuatorianos definitivamente hagamos una propuesta a nivel universal. En Estados Unidos ya hay una propuesta para que se derogue definitivamente. Porque así ustedes no crean. Yo pregunto, ¿cómo se va a controlar eso? Y lo argumento y con esto termino. Yo tengo dudas, ¿saben por qué? Miren aquí el consulado de Madrid. Hasta ahora no es capaz ni siquiera de solucionar el problema de cuántos ciudadanos ecuatorianos llegan o no a obtener el servicio. Yo pregunto, ¿cómo van a obtener la información? Segundo, nos obligan a que todos tengamos que necesariamente ir al consulado o a la embajada o donde sea, a afiliarnos y con eso perder nuestra identidad. ¿Por qué? Yo quiero que sepan, y ahora sí termino, yo quiero que sepan que en España vivimos cerca de un millón de ecuatorianos. Esta cifra no le interesa ni al gobierno de España ni al gobierno de Ecuador. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con los ecuatorianos que no quieren identificarse? Están obligando a identificarse y eso no es bueno, compatriotas. Por eso planteo y con eso termino que es hora de que nos unamos para que ese decreto definitivamente se derogue. Gracias.